bueno chavales os comento rápidamente el tema cual es después de una semana miro en rt para ver evaluación de daños y tal posibles represalias y esas cosas y recapitulando allí un poco por encima me doy cuenta de que el vídeo de esta semana del zoom no tiene chat o sea no me han comentado que el chat lo pusieron hablaron lo que quisieran hablar leyeron lo que quisieron leer pero ahora el chat ya no queda registrado en el vídeo ahora han dejado el vídeo por los comentarios del chat en directo cortado eliminado todo eso fuera eso fue eso lo quitamos y básicamente lo que pasó es eso que nombraron a alberto canosa en televisión en vivo alberto canosa censurado en todo el mundo y después de que una cadena rusa y dijera eso en directo a la siguiente semana ese mismo programa ya no tiene los comentarios del chat ni nada que queda el vídeo con los expertos el presentador y a correr el que quiera ir atando cabos que los até pero vamos ya estoy yo para deciros esto es un poco raro podéis llamar casualidad magia lo que queráis a ver pero las cositas pasan por lo que pasa y el tema es ese básicamente fijaros como la semana pasada se nombró alberto canosa en directo por una cadena rusa y al poco tiempo el reino unido señalando medio declarando de la guerra rusia por el tema este de ese espía envenenado y todo el rollo que igual se ha envenenado porque tiene una fábrica de químicos ahí al lado pero no esto ya no los rusos rusos rusia que es muy mala rusia mágicamente ya nombran alberto canosa pasan unos días te declaran la guerra a la nación de la cadena que lo nombró así por encima ya esto es lo que está pasando puede ser casualidad o puede ser o puede ser que no sea casualidad y sean las represalias que han querido hacer los del mi6 descargamos el muerto a éste los cepillamos y descargamos el muerto ya está solucionado y javier que corte la parte del chat o sea que así va el temita chavales echar un ojo vosotros y comprobar lo que os comento porque el chat ya no está así que javier si leyó los comentarios no lo va a ver la gente porque magia eso lo dejo a vuestra elección bueno chavales nos vamos viendo ya por ellos que son pocos y cobardes así que desaparecen anualmente millones de niños y los medios de comunicación silencio absoluto usted vaya a un medio de comunicación al que quiera al azar este vuestro el hijo uno y manda un mes escrito de hijera por ejemplo alberto donosa el descubridor internacional reconocido en todo el mundo por internet claro pues ha descubierto hace muchísimos años gigantes de rocas cuerpos de las madres los gigantes perfectamente conservados y los padres ha descubierto la alianza en españa traída por salmón una nave de salmón cargada de adoro en españa la cueva de hércules en la mesa de salmón etcétera cosas que son reales que lo saben y que ya está en internet colgado la cantidad de persecución que he tenido objeto a mí a mis abogados a mis seguidores boni asesinatos bueno soy brutalmente la persecución del cerco que hay sobre mi persona así que coja una televisión latina este señor le ponen a hablar en medio de comunicación y va a enseñar no es no hablar enseñar no le responderá el momento que usted lea alberto ganosa ya cambia el color dimensión nada silencio terror miedo entonces hay misterios hay anima claro que los dejan resolver no y por qué pues sencillo porque el misterio es por ejemplo un ejemplo por qué no se revela la niña de alcance los asesinos cuando hay vídeos snuff que se les ve la cara a los tardos porque sería insólito que los prominentes de bancos de religiones de nobleza tal que están involucrados mucho en asesinatos de niños sino que vienen a internet el príncipe de holanda y en bárgica y tal van a ellos ayudar a que se resuelva quiénes fueron los asesinos de la niña de alcance con qué motivo quienes pagaron 85 millones de leyes de car quien bueno y cosas así ellos van a dejar vamos irían contra ellos mismos así que amenazan y asesina al que lo intenten es un ejemplo por la niña alcance la niña albécita o el niño pintado de malga el niño somos sierra o la niña madre del mccain o el bar españa bueno podríamos estar mencionando cosas conocidas que no permiten que se haga porque hay mucha gente que está asustada porque a muchos involucrados muchos perros de estos involucrados en perofilia asesinato corrupción de menores los asuelven los dejan libres no hay procesos claro entonces se protegen pero porque se cree que asesinan niños en pago a los demonios los demonios no quieren dinero ya lo tienen el dinero del mundo está en sus manos oro brillante no ellos son sádicos su regocijo es ver cómo asesina y torturan a niños pequeños eso es un gozo para ellos es una ofensa a dios es un una una rebelión hacia el creador para que actúe antes de tiempo entonces todo el que recibe favores de los demonios tienen que pagar con sacrificar niños o por lo menos estar presente en tortura con la niña alcance que había un montón de tíos cerdos presentes allí estaban presentes viendo cómo se torturaban y violaban noche tras noche noche tras noche algunas estuvieron más de un mes y de vídeos no varían no sé 20 30 o 40 o más cada noche un vídeo vendidos a millones de euros a las élites entonces van a querer que se resuelva mi serio y más que alberto ganosa o virtu pontes o ganosa verdad de otro pita piedra o fervi fortea o quien quiere busque el nombre de gente que está en la carrilla de alberto ganosa en mi carrilla trabajando hombro a hombro durante años invítenlo a una televisión a veces invita no yo a mí a odio por nada del mundo invitarían a cualquier idiota por 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 más idiota mejor lo invitarían todos los días da igual a cualquier payaso cualquier inútil cualquier degenerado cualquier estúpido lo invitarían cada vez que quieran pero alguien que va a revelar misterios que derrumba toda la ciudad ni hablar no obstante la confianza que tengo es que lo revelaré todo y con ello el gozo personal y de mucha gente la alegría de derrumbar todas sectas sociales derruirlas completas y luego el segundo pago le va a venir una plaga una peste de caballo como la influencia española pero más extensa porque esto de cubierto los derrumba todo ya verás cuando empieza a sacar la nobleza de dónde proviene en relación con el vaticano y de sacar cosas muchas cosas piensen por ejemplo en la copa de hércules cronovisor de solomón porque está protegido por un robot construido por sólo que no se puede destruir el robot puede destruir el planeta tierra pero él no por nada por proteger una mesa de madera para la que no se la lleve no la vendan en el rastro estamos en la época más grandiosa de la ciudad del mundo la liberación de la humanidad y el fin del sistema satánico que ha durado seis mil años ojo guerrillero guerrilleras ojo al 2019 una fecha clave una fecha apocalíptica del tiempo del fin